Hola, soy ObiJuan y este es el vídeo 1 de la sesión 11 del Laboratorio de Arquitectura de Computadores de la Universidad de Juan Carlos. Vamos a hablar sobre algoritmos y recursividad. Los algoritmos lo que nos permiten es encontrar una solución a un problema muy concreto. Por ejemplo, queremos calcular un número primo o queremos calcular el máximo común divisor de dos números o queremos calcular la longitud de una cadena o queremos calcular el factorial de un número. Pues alguien descubre una serie de pasos, una serie de acciones, de manera que si tú las vas siguiendo ciegamente esas acciones, obtienes la solución. En nuestro caso, lo que estamos interesados es cómo podemos implementar esos algoritmos en lenguaje ensamblador del RIGS-5. Y aquí, cuidado, no estamos interesados en saber por qué un determinado algoritmo funciona. ¿Qué magia es la que hay de manera que al seguir esas instrucciones llegamos a la solución? No, la magia de eso son las matemáticas o la inteligencia de esa persona que ha desarrollado el algoritmo. Nosotros no estamos interesados en entender por qué ese algoritmo funciona, ni cómo creamos nuevos algoritmos, ni si este algoritmo es más eficiente que el otro. No, lo que estamos interesados es en cómo, dado un algoritmo, que sabemos que funciona porque alguien lo ha creado y lo ha probado, cómo hacemos que eso se ejecute en un procesador, en nuestro caso en un RIGS-5. Es decir, qué mecanismos tenemos, qué recursos tenemos para que en el lenguaje ensamblador de ese RIGS-5, este algoritmo que me han dado, funcione. Eso es un poco la idea en este curso. Recordad que aquí estamos al bajo nivel. Y esto os lo comento porque muchas veces en los ejercicios, pues a veces os rayáis, ¿no? Donde, pero es que no entiendo bien el algoritmo. Está muy bien. El algoritmo lo podéis entender y está fenomenal. Pero no es el objetivo de la asignatura entenderlo. El objetivo de la asignatura es, vale, dado este algoritmo que sabemos que funciona, vete tú a saber por qué oscura razón matemática o lo que sea este algoritmo funciona, pues vamos a ver cómo lo implementamos en un procesador RIGS-5. En general, cuando se escribe un algoritmo que queremos que se ejecute en un ordenador, en un computador, pues utilizamos lenguajes de alto nivel. Por ejemplo, el C, el C++, Python, Javascript. Un lenguaje de alto nivel. El lenguaje, digamos, de más alto nivel que hay sería el lenguaje matemático. Lo diseñas en matemáticas y luego lo codificas en un lenguaje de alto nivel para que se pueda ejecutar en el procesador. ¿Cómo se llega a ejecutar en el procesador? Pues existen unas herramientas que se llaman los compiladores o los intérpretes que lo que hacen es que traducen estas instrucciones que has escrito en este lenguaje de alto nivel lo traducen al ensamblador del procesador donde quieres que se ejecute. En nuestro caso, el procesador es el RIGS-5. Entonces nosotros directamente vamos a escribir el código, el algoritmo lo vamos a escribir en el lenguaje ensamblador porque estamos aprendiendo las tripas del procesador. Pero ojo, normalmente cuando tú programas un algoritmo no lo programas en el lenguaje ensamblador. Tú lo programas en un lenguaje de alto nivel y luego será el compilador el que lo traduzca al lenguaje ensamblador de la máquina en concreto. Aquí como estamos estudiando el bajo nivel, pues lo vamos a hacer directamente en ensamblador para aprender los recursos, para que veáis cómo se hace este mapeo entre el alto nivel y el bajo nivel para el caso concreto de los RIGS-5. Pero normalmente trabajamos en el alto nivel porque esto tiene muchas ventajas. Una de ellas es que tú lo describes en un lenguaje de alto nivel, por ejemplo en C. Y si usas un compilador para procesadores Intel, pues este algoritmo lo puedes ejecutar en máquinas con procesadores Intel. Si lo ejecutas, si usas un compilador para procesadores ARM, pues este algoritmo lo puedes ejecutar en máquinas que tienen una ARM. Y el código es el mismo, no tienes que cambiarlo. En nuestro caso, pues hay compiladores para RIGS-5 que nos lo traducirían al lenguaje ensamblador para RIGS-5. Bien, entonces insisto, nosotros directamente lo vamos a aprender a hacer en ensamblador del RIGS-5 para entender cuáles son los mecanismos que tienen los procesadores que nos permiten ejecutar los distintos tipos de algoritmos. El último paso es el que ya conocemos. En realidad, aunque el compilador nos genera código máquina, hay un último paso que es este código máquina usando otras herramientas que llamamos el ensamblador o los ensambladores y los enlazadores, aunque aquí de momento vamos a simplificarlo. Pues utilizando el ensamblador ya estas líneas en ensamblador se me traducen a código máquina, es decir, son números que están almacenados en la memoria y que el procesador, en nuestro caso el RIGS-5, va a ir leyendo esta memoria y va a ir ejecutando esas instrucciones. Bien, pues que se pase cuando escribís algo en alto nivel, pues hay una serie de herramientas intermedias que al final me producen una serie de números que ejecuta el procesador, números almacenados en la memoria que los va leyendo el procesador y va ejecutando ese algoritmo. Y si el algoritmo es correcto y la implementación de ese algoritmo es correcta, entonces obtendremos los resultados correctos. Y en la asignatura nos vamos a centrar en que la implementación de un algoritmo sea correcta, no en entender ni saber bien cómo funciona el algoritmo. Bien, pues los algoritmos tenemos de dos tipos, de los que vamos a utilizar aquí en esta asignatura. Por un lado tenemos los algoritmos iterativos, que son los que hemos utilizado ya. Son algoritmos muy sencillos, son algoritmos que se basan en hacer un bucle y en ese bucle pues va repitiendo una serie de cosas y siempre son las mismas. Así, por ejemplo, ¿cómo hacemos para calcular la longitud de una cadena? Pues ya lo hemos hecho. Lo que tenemos que hacer es un bucle en el que se vaya repitiendo las acciones y en este caso tenemos un puntero que me apunta, contiene la dirección de memoria donde está el primer carácter de la cadena de la que queremos calcular su longitud. Tendremos un contador de caracteres que inicialmente está cero y vamos repitiendo las mismas acciones, que las acciones serían oye, si el carácter al que estoy apuntando es un carácter, pues incremento mi contador de caracteres, tengo un carácter nuevo y incrementamos el puntero para apuntar al siguiente carácter. Y ahora repetimos, lo metemos en un bucle y repetimos. Oye, ¿el siguiente carácter es cero? No. Pues entonces es un carácter válido. Por tanto, tenemos dos caracteres. Incremento puntero. Oye, ¿el siguiente carácter es un carácter válido? ¿Por qué es distinto de cero? Sí. Pues incrementamos el contador de caracteres. Ya llevamos tres caracteres. Incrementamos puntero. Oye, ¿es un carácter válido? Sí. Ok, tenemos ya cuatro. Incrementamos puntero. ¿Es un carácter válido? No, es un cero. Pues ya está. La longitud de mi cadena es de cuatro. Este es un algoritmo iterativo que lo podemos meter dentro de un bucle y repetimos una serie de acciones básicas. Otro ejemplo sería calcular el factorial de un número. Por ejemplo, el factorial del número tres. Pues el factorial del número tres es tres por dos por uno. Pues esto lo hacemos muy fácilmente con un algoritmo iterativo. Empezamos, hacemos un bucle. Empezamos con un contador en uno. Un contador que vaya valiendo uno, dos, tres. Y en otro registro o en otra variable metemos el resultado acumulado. Y empezamos. Oye, pues multiplicamos mi contador por el resultado acumulado, que inicialmente es uno. Pues uno por uno, uno. Almacenamos un uno. A continuación incrementamos nuestro contador. Ahora vale dos. Ahora multiplicamos dos por el resultado acumulado, que era uno. Dos por uno, dos. Ahora, la siguiente vuelta. Incrementamos el contador. Tres. Tres por lo que teníamos antes. Dos. Tres por dos, seis. Y ya tenemos el factorial de seis. Podríamos tener factorial de diez. Entonces, esto se repite diez veces. Tenemos un bucle que se repite diez veces. En este caso, el bucle se repetía cuatro veces. En este caso, diez veces. Por eso son algoritmos iterativos. Como son muy sencillos, normalmente, pues aquí el algoritmo para trabajar, si es iterativo, pues no lo damos como parte del enunciado, porque son muy sencillos. Se supone que tú ya los tienes que saber hacer. Si no me dicen nada, si no me dicen qué tipo de algoritmo utilizar, pues hombre, siempre me voy a uno iterativo, que son súper sencillos. Pero existen otro tipo de algoritmos, que son los que vamos a ver aquí, que son los algoritmos recursivos. Y se basan en una característica que es muy confusa muchas veces para los que están empezando en programación. Y es que para definir cómo funciona una función, utilizamos la propia función. Así, por ejemplo, para definir, oye, yo quiero calcular el factorial de n. ¿Cómo calculo el factorial de n? Bueno, pues es muy fácil. Multiplicas n por el factorial de n-1. Y dices, ostras, estás utilizando la propia función factorial para definir la función factorial. Entonces, las cosas recursivas a veces son un poco confusas. Lo podemos ver con otro ejemplo más sencillo. ¿Cuál es el factorial de 3? Tú le preguntas a un amigo, oye, ¿cómo calculo el factorial de 3? Muy fácil. El factorial de 3 lo calculas multiplicando 3 por el factorial de 2. Y el amigo se va y se queda tan pancho. Y tú dices, joder, ¿y cómo calculo el factorial de 2? Bueno, pues tienes que volver a aplicar la regla recursiva. Pues el factorial de 2 se calcula con el mismo patrón, multiplicando 2 por el factorial de 2-1. Así hasta llegar a un elemento final, que en este caso sería el factorial de 1. Y sabemos que el factorial de 1 es 1. Bueno, esto es un poco la idea de los algoritmos recursivos. Importante. Veis que aquí el factorial lo podemos calcular usando... He puesto ejemplos de dos algoritmos. Uno, el fácil, que sería hacer un algoritmo iterativo. Bueno, para calcular el factorial de 3 de manera iterativa, pues es 3 por 2 por 1. O podemos utilizar un algoritmo recursivo. El algoritmo recursivo va a ser más complicado y va a ser más enrevesado. Entonces muchos os preguntáis, bueno, pero entonces ¿para qué coño me están enseñando aquí a calcular algoritmos, a calcular el factorial de manera recursiva? ¿Sí lo puedo hacer de manera más sencilla e iterativa? Dije, sí, tienes razón. Pero aquí lo que queremos enseñaros es cómo eso se implementa en el procesador. Cómo un algoritmo recursivo lo implementamos en el procesador. Entonces utilizamos como ejemplo, pues ejemplos muy chorras, ejemplos muy sencillos. Que efectivamente se harían mejor con un algoritmo iterativo. Pero como os queremos enseñar cómo funcionan los recursivos, pues... Pues se complica un poco más. Pero tenemos que enseñaros cómo funcionan los recursivos. Y dices, bueno, pero joder... ¿Para qué queremos saber cómo funcionan los recursivos? Porque existen cosas o programas que sería un infierno hacerlos de manera iterativa o prácticamente imposibles. Por ejemplo, cuando estamos haciendo compiladores o estamos procesando el lenguaje natural o procesando lenguajes artificiales, lenguajes de programación. Si lo hacemos de manera recursiva, pues es todo muy natural y es relativamente, vamos a decir, sencillo. Es un problema que se soluciona muy fácilmente si lo hacemos recursivamente. Sin embargo, iterativamente sería prácticamente imposible. Bueno, entonces, por eso... Por eso viene la recursión. En general, los algoritmos recursivos, aunque académicamente, insisto, complicamos las cosas para utilizar algoritmos recursivos que se podrían hacer más fáciles de manera iterativa. Pero en general, en la realidad, sí que nos encontramos que existen patrones que se repiten a diferentes niveles. Y siempre que encontremos patrones que se repiten a diferentes niveles, ahí podemos aplicar la recursividad de manera muy sencilla. Así, por ejemplo, tenemos estos patrones que se repiten pueden ser de dos tipos. Pueden ser patrones funcionales, como en el caso de lo que os he contado, de los algoritmos recursivos. Oye, aquí la función es la función del factorial de 3. ¿Cómo calculamos el factorial de 3? Pues 3 por el factorial de 2. Aquí tenemos que lo que se va repitiendo recursivamente es este patrón de multiplicar 3 por el factorial del número menos 1. Ese patrón se va repitiendo, llamando a la propia función. Pero hay otros patrones que son estructurales. Por ejemplo, el caso de las muñecas rusas. Tú abres una muñeca rusa y de repente en su interior sacas otra muñeca rusa. Que tiene una estructura similar a la original. No es la misma muñeca. Es otra porque está a un nivel inferior. Es decir, tiene unas dimensiones más pequeñas. Puede incluso tener unos dibujos diferentes. Pero es una muñeca. Y es un patrón que se repite porque si ahora tú abres esta segunda muñeca, aparece otra muñeca. Que es similar a la anterior. Pero veis, está en otro nivel. Es más pequeña. Y se repite porque a su vez esta muñeca la puedes abrir y aparece otra muñeca. Que es similar. Y al abrir esta muñeca aparece otra muñeca. Y esta ya no es recursiva porque esta ya dentro ya no tiene un patrón que se repite. Esta digamos que es la última muñeca. ¿Veis? Entonces esto es un patrón de muñecas que están dentro de otras. Y es el patrón que se repite. Pues siempre que encontremos estos patrones que se repiten pero a un nivel diferente. Podemos aplicar la recursividad de manera inmediata. Y muchas veces pues podemos aplicar o bien la recursividad o bien un algoritmo iterativo. Podemos iterar. Pero otras veces solo es mucho mejor solo utilizar la recursividad. Este patrón estructural lo podemos ver también por ejemplo en lo que os comentaba antes de los lenguajes de programación. Imaginad que estáis haciendo pues un compilador para procesar un programa vuestro que está en un lenguaje de alto nivel. Bueno pues en ese lenguaje de alto nivel lo que tenéis es que inicialmente tenéis una cosa que se llama un bloque. Este es el bloque 1 que es una serie de instrucciones. No miréis ahora todavía esto. Aquí tenemos muchas instrucciones. Un bloque es un conjunto de instrucciones una detrás de otra. Una de esas instrucciones puede ser una instrucción condicional. Un if. Y entonces si se cumple esta condición se ejecuta otro bloque de instrucciones. Un bloque de instrucciones que está anidado. Que está dentro del bloque anterior. Entonces si nos metemos dentro de este bloque. Este es un bloque de instrucciones que aquí puede haber cualquier otra instrucción. Por ejemplo una instrucción while. Si se cumple esta condición 2. Pues a su vez tendrá que ejecutarse otro bloque de instrucciones que llamamos el bloque 3. Este bloque 3 está anidado dentro del bloque 2 que a su vez está dentro del bloque 1. Y dentro de este bloque 3 puede haber muchísimas instrucciones. Pero una de ellas puede ser otro if. If condición 3 se ejecutará otro bloque. Entonces veis aquí hay. Es un patrón que se va repitiendo a diferentes niveles. Está el bloque 1, el bloque 2, el bloque 3. Y cada vez los bloques van siendo pues en este caso los he dibujado a más pequeños. Pero en este caso lo que ocurre es que están en niveles de profundidad distintos. Este es el exterior, en el interior este, en el interior este, en el interior este. Y tú no puedes escribir un programa que tenga infinitos niveles. O sea al final tendrás pues los niveles que sean 4, 5, 6, 7, 8. Tendrás muchos niveles de profundidad. Pero habrá un momento en el que ya se acabe. Habrá algo que ya no tendrá en su interior más bloques. Pues esto es una estructura recursiva. Que por supuesto la puedes... Podrías hacer un compilador que funcionase de manera iterativa. Lo cual sería un infierno en este caso. Pero si lo implementas de manera recursiva pues es todo mucho más sencillo. Así tendrías una función para procesar bloque. Otra función para procesar la función por ejemplo if. Y tú dirías oye pues para procesar la función if lo que hago es... Ves la condición y luego procesas el bloque que hay dentro. Llamando a la función de procesar bloque. A su vez la función de procesar bloque dice oye voy a llamar a la... A la función de me encuentro a un while. Voy a llamar a la función de procesar el while. Anda hay un bloque. Pues vuelves a llamar a la función recursivamente. Llamas a la función de procesar ese bloque. Y así veis que se va enlazando recursivamente. Esto es muy natural. Y la solución es sencilla. Si lo hacemos de manera recursiva. Así que no pensáis que lo recursivo es como artificial. Sí que es verdad que los ejemplos chorras que vamos a utilizar aquí para explicar recursividad. Puede parecer artificial. Porque lo hacemos mejor de manera iterativa. Pero en la realidad la recursividad se utiliza muchísimo. Es fundamental. De hecho no podríamos hacer muchas cosas si no fuese por la recursividad. Entonces para enseñaros recursividad. Pues vamos a partir de un ejemplo. Y vamos a utilizar el ejemplo clásico en recursividad. Pues que es el ejemplo del factorial. Entonces vamos a aprender cómo implementar en el RIG5 una función para calcular el factorial de un número. Para calcular el factorial de n tenemos que multiplicar esa n por la propia función factorial. Pasándole como argumento n menos 1. Y el caso final. El caso en el que ya no hay recursividad. Es cuando n vale 1. Que en ese caso el factorial de 1 es 1. Bueno pues este ejemplo. Para aprenderlo vamos a hacer de dos maneras. Vamos a hacerlo primero con lo que ya sabemos. ¿Y qué es lo que ya sabemos? Sabemos hacer funciones. Y sabemos hacer funciones que se llamen unas a otras. Funciones anidadas. Funciones encadenadas. Pues primero lo vamos a resolver sin recursividad. Lo vamos a hacer llamando a funciones anidadas. Y luego lo vamos a generalizar. Para hacerlo recursivo. Y vais a ver que no necesitáis saber ningún concepto nuevo. Vais a ver que con todos los conceptos que ya conocemos. Que básicamente es la pila. Cómo llamar a las funciones. Cómo pasar parámetros. Y cómo respetar el convenio. Con eso que ya conocemos. Vamos a poder implementar cualquier función recursiva. Pero esto lo vamos a hacer en los siguientes vídeos. Esto es todo. Yo soy Juan Academy. Que el RIGS 5 os acompañe.